El balón de rebota en el jugador, eso se la queda el alquero. ¡Qué bien protege del salido! Cristiano Ronaldo, golazo, 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 golazo. No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. ¡Vaya Chicharro! Estamos viendo aquí de nuevo repetido. David Demire le pega sin dejarla caer al suelo para marcar ese gol de bellísima factura.